¿Es la marihuana una planta medicinal con múltiples propiedades y beneficios para la salud? ¿O es una droga altamente adictiva que puede traer graves problemas de salud mental? En este video nos vamos a enfocar específicamente en cómo actúa la marihuana en nuestro cerebro y cuáles son los usos medicinales incluso aprobados por la Federación de Drogas y Medicinas de los Estados Unidos. Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. La marihuana medicinal se deriva de la planta cannabis sativa. Los seres humanos han recurrido a marihuana durante siglos y actualmente se recurre a ella para paliar algunos síntomas de algunas enfermedades. En Estados Unidos el gobierno federal lo considera ilegal, pero algunos estados han aprobado su uso medicinal. La Federación de Drogas y Medicinas de los Estados Unidos, la FDA, ha aprobado su uso sobre todo para algunos tipos de epilepsia muy específicos. ¿Cuáles son los ingredientes, los constituyentes de la marihuana? La marihuana tiene sustancias químicas llamadas cannabinoides. Los investigadores han apuntado fundamentalmente a dos de los componentes de la marihuana, aunque son muchos. Uno de ellos es el THC o delta 9 tetrahidrocannabinol y el otro es el CBD o cannabidiol. El THC es la sustancia encargada de dar el subidón cuando la marihuana se utiliza con fines recreativos y el CBD es la sustancia que podría atraer ciertos beneficios para la salud. ¿Cuáles son las formas de la marihuana medicinal? Hay varias formas de tomar el medicamento. Puede inhalar un aerosol vaporizado, puede fumar las hojas, tomar una pastilla o líquido o hornearlo incluso en los alimentos. La forma en que se consume la marihuana puede modificar los efectos deseados en nuestro organismo. ¿Cómo funciona la marihuana en tu cuerpo? Los químicos de la marihuana te van a afectar cuando estos se acoplan a unos componentes de nuestras células que se llaman receptores, fundamentalmente en las células nerviosas. Los científicos ya conocen que tenemos receptores que se conocen endógenos propios nuestros para los cannabinoides. Se encuentra fundamentalmente en el cerebro y en el sistema inmunológico. De ahí que la marihuana puede tener alguna implicación desde el punto de vista médico. El efecto real de la marihuana en estos receptores, en el cerebro y en el sistema inmunológico no se conoce a fondo. ¿Para qué sirve la marihuana desde el punto de vista medicinal? Por ejemplo, en Estados Unidos las leyes de cada uno de los estados difieren en qué tipo de enfermedades podrían ser beneficiadas con el uso de la marihuana medicinal. Entre las enfermedades para las cuales se prescribe este tipo de medicamentos está el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, el cáncer, la enfermedad de Crohn, la epilepsia, las convulsiones, la hepatitis C, el SIDA, el glaucoma, la esclerosis múltiple, el trastorno de estrés postraumático, dolor crónico y las náuseas intensas, sobre todo cuando están asociadas a un proceso de quimioterapia. La evidencia más clara al respecto de los posibles beneficios del cannabidiol para algunas enfermedades están precisamente los vómitos inducidos por quimioterapia, en algunas convulsiones o epilepsias muy específicas y también para aliviar algunos síntomas de la esclerosis múltiple. ¿Existen riesgos en el consumo de la marihuana medicinal? Si tú utilizas la marihuana de manera inhalada o fumada, puede tener consecuencias a nivel de los bronquios y de nuestros pulmones. También hay evidencia suficiente de que cuando uno consume marihuana medicinal podría aumentar el riesgo de tener un accidente automovilístico. Y cuando se consume marihuana de forma natural, esta se asocia a problemas no solamente adictivos, sino a la aparición de trastornos psiquiátricos mucho más graves, como es el caso de la esquizofrenia, trastornos ansiosos y depresivos con alta gravedad. ¿Cuáles son las versiones aprobadas por la FDA? Bueno, ya les había comentado de que el cannabidiol es aprobado por la FDA para el tratamiento de epilepsia, sobre todo de tipos muy raros, convulsiones muy específicas, solamente para eso. Pero también hay otros dos componentes aprobados por la FDA, el dronabinol y la nabilona, también componentes de la marihuana. Podría ser utilizado en los vómitos inducidos por la quimioterapia. Y el dronabinol podría ayudar a personas con VIH, SIDA, cuando tienen inapetencia, disminuyen su hambre, para que estos puedan recuperar la misma. ¿Cómo conseguir la marihuana medicinal? Eso va a depender del lugar donde te encuentres, porque las leyes son diferentes. Si te encuentras en un estado u otro, o incluso las leyes federales podrían, en caso de los Estados Unidos, oponerse incluso aunque algunos estados aprueben ciertos procesos. Primero, debes tener una condición médica que sea aprobada en el estado donde te encuentres para el uso de la marihuana medicinal. Y este tipo de medicamentos, el cannabidiol, el dronabinol y la nabilona, podría ser prescrito por un médico, por un facultativo, y ser despachado en algunos dispensarios específicos para eso. ¿La gente se vuelve adicta a la marihuana y a estas variantes medicinales? Realmente no hay mucha evidencia al respecto de que el uso de estos componentes sintéticos de la marihuana o la marihuana medicinal podría generar adicción. Hay elementos a favor y hay elementos en contra. Es una ciencia todavía en crecimiento. Ahora, esto es muy diferente a las personas que utilizan la marihuana con fines recreativos, o sea, abusan de la droga, porque sí se conocen que hay graves consecuencias adictivas y de salud mental. Lo que sí se conoce es que la marihuana, en su versión sintética y medicinal, en estos tres componentes aprobados incluso por la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, podría tener beneficios en algunas enfermedades muy específicas y muy concretas. Esto debe estar en manos de un médico y usted debe saber las leyes del lugar donde se encuentran para su uso. Lo que sí se conoce que no debe suceder es el abuso con fines recreativos de la marihuana, porque podría tener graves consecuencias, sobre todo para la salud mental. Espero que este video haya sido de utilidad. Si todavía no lo ha hecho, suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda un nuevo contenido. Y nos vemos en el próximo. Revise este video que también puede ser de su interés. Chao. Chau.